Otra vez Keith Harrington mejor conocido como Jon Snow, protagonista de Juego de Tronos nos ha deleitado la pupila con fotografías en donde aparece desnudo. Sin embargo, no fue él quien las publicó, ya que la modelo rusa, Olga Blasova, evidenció al actor de haber sido infiel a Roque Leslie, actriz con quien trabajó en esta serie, y con quien posteriormente se casó. Te puede interesar, Maluma saldrá del closet. Moni vidente lo revela Olga Blasova decidió revelar dichas imágenes en donde Harrington aparece completamente desnudo acostado en una cama después de haber mantenido, en numerosas ocasiones, relaciones sexuales con ella, esto para hacer pública la infidelidad hacia su actual pareja, aseguró la modelo. La mujer originaria de Rusia reveló también que esta infidelidad comenzó desde que se conocieron en Luxemburgo. Estas son las fotografías difundidas del actor, Keith Harrington niega declaraciones de la modelo e el protagonista de Juego de Tronos no quiso enfrentar directamente el problema, así que prefirió que Mariana Zafran, su representante, fuera quien diera las declaraciones ante esta situación, las afirmaciones en esta historia son completamente falsas. Él nunca ha estado en Luxemburgo ni conoce a Olga Blasova sin embargo, ante las fotografías no hay mucho que decir y pensar, su esposa y también compañera de trabajo, Rogue Leslie, no ha comentado nada al respecto, un amor que nació en Juego de Tronos fue en 2011 cuando Harrington y Leslie se conocieron, mientras rodaban la segunda temporada de la muy aclamada serie, Juego de Tronos. Tiempo después los actores decidieron unir sus vidas en matrimonio. Su boda fue una de las más esperadas por muchos. Te puede interesar, y sin catafixia cuates. Chabelo dice que comerá taquitos de caca en Navidad y Grite, personaje a quien interpreta a Rogue Leslie, desapareció de la serie en la cuarta temporada, mientras que el actor, al ser estrella de la misma, continuará en la jugada. En la serie, los actores representan un romance el cual termina en tragedia, será que así como en Juego de Tronos les irá en la vida real, ante este incidente solo queda esperar si esta presunta infidelidad afectará a su matrimonio o a su carrera. Se estrenará última temporada de la serie. Recientemente se hizo pública información respecto a la octava temporada de Juego de Tronos, en la que aseguran, el tiempo de rodaje será el doble de lo que normalmente se tardaron con las anteriores. En cuanto a la trama, lo único que se conoce es que habrá una batalla icónica, como nunca antes vista, en la que han invertido más de 50 noches en rodarse. El canal HBO también aseguró que no será antes del 2020 para que salga alguna precuela de esta increíble serie. ¡Suscríbete al canal!